¿Cómo se pronuncia? Huawei, ¿no? Sí, Huawei. ¿Está bien? Sí, está bien dicho. Bueno, les damos la bienvenida, tenemos invitados en piso. Está Alejandro Romanazzi y Ramiro Ríos López. ¿Lo dije bien? ¿Sí? ¿Dije bien los nombres? Sí. Y nos acompaña también el decano del Departamento de Aplicadas, Miguel Molina. ¿Cómo les va todo? Bienvenidos. De Ciencias Exactas. Exactas, dije, ¿no? No, Aplicadas de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Estoy mareada con tantos días de ausencia. ¿Cómo va, Miguel? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Buenos días a la audiencia también. Sí, somos departamentos muy cercanos, hermanos, diré. Sí. Compartimos laboratorios, compartimos docentes. Y no, eso, agradecerles la invitación. Vienen quienes son, este, lo importante de esta nota, que son los estudiantes. Nos acompaña también la Secretaría de Estudiantil. Contarles la audiencia a la comunidad universitaria, que a través de la empresa Huawei, y este programa que ustedes mencionaron, lo que se busca es fomentar, a través de las ideas que ellos puedan proponer, respuestas sociales a través del uso de la tecnología, mediante las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación, trae respuestas sociales a nuestra comunidad. Recientemente, y la semana pasada, viajaron a Buenos Aires, fueron enviados desde el departamento, la Secretaría de Estudiantil, que acá nos acompaña, ya en un ratito se va a sentar en mi lugar para contar la experiencia, y el Secretario de Planificación y Autoevaluación, el Licenciado Cristian Bazán, acompañando a estos estudiantes en este programa, y ya para terminar, que vincula a estudiantes de Ingeniería en Sistema de Información, la Licenciatura en Sistema de Información, Ingeniería Mecatrónica, también la Licenciatura en Diseño y Producción Multimedial, y la Tecnicatura Universitaria en Informática. Bueno, la verdad que mueve mucho esto, ¿no? La posibilidad de que estudiantes puedan, incluso ya en una edad avanzada o no, de sus estudios, puedan empezar a involucrarse en las empresas, donde quizás como después profesionales van a trabajar también. Efectivamente, sí, así es. Así que ahora ellos van a poder contar un poquito cuáles han sido los proyectos, las actividades que han hecho, y las ideas también que trajeron nuestros funcionarios para continuar trabajando con otros. Les decía hace un ratito que ellos también son ejemplos para muchos compañeros, compañeras de estudio, que se puedan proponer pensar también en estas actividades, y el agradecimiento a la empresa Huawei en esta apertura que tiene para las instituciones universitarias. Bueno, gracias. Miguel, acá, bueno, los chicos. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien cerquita del micrófono. Bueno, ¿ahí? Ahí, ¿se escuchó? Ahí estamos, sí, sí, sí. Bueno, cuéntenos, semillas para el futuro y esta posibilidad de abrirse al mundo también, ¿no? Sí, la verdad, un programa muy lindo. El año pasado ya había salido una convocatoria. Este año, bueno, nos tocó a nosotros dos y David, que nos acompaña allá atrás. Es un programa bastante interesante, donde se tratan temas que están poniéndose al orden mundial, como es la inteligencia artificial, como son las redes 5G, que de a poco van llegando, y también los servicios en la nube, que, bueno, hoy en día son bastante importantes para nosotros en el día a día, en el trabajo y, bueno, en el desarrollo de las empresas también. ¿De qué año y de qué carreras son? Somos ambos de Ingeniería en Sistemas de quinto año, estudiantes avanzados. Claro, claro, claro. Bien. ¿Qué es básica? Dijeron 5G, ya me quedé pensando en la avanzada de la tecnología y ustedes, bueno, poder participar en el desarrollo de algo que, bueno, efectivamente va avanzando. ¿Cuál es la experiencia puntual del proyecto Samilla? Bien, la experiencia puntual primero es estar entrenados en estos tres campos que he mencionado. Hemos visto conceptos muy, muy avanzados a nivel matemático y tecnológico. Y la idea del viaje a Buenos Aires fue más que nada el networking con los otros compañeros, conocernos y, bueno, compartir ideas y diferentes experiencias que cada uno tiene en sus facultades. Ahí te sumamos, Ramiro. ¿Cómo te sentiste en esta experiencia? Que, bueno, además abre puertas, sin duda, ¿no? Bueno, en mi caso la experiencia la considero muy enriquecedora porque para nosotros, por lo menos en mi caso, he disfrutado de la dinámica que, en este caso del programa, básicamente fue muy intensiva porque nos tomaba alrededor de seis horas por día que teníamos clases sincrónicas virtuales con docentes de bastante renombre que eran los del miembro de Huawei que nos dieron clases sobre los temas que ya les mencionó Alejandro. Y, bueno, en medio de las clases también teníamos pequeños cuestionarios y al final de cada uno de los tres módulos nos dieron exámenes finales que esos eran los que certificaban que hayamos aprobado esas etapas. Y la verdad que ha sido una experiencia que nos permitió entrar de lleno en muchas cosas que capaz las conocíamos tocando de oído, pero llegada esta instancia ya podemos hablar con un poquito más de soltura de que es lo que se viene y de que tenemos que saber todo de eso. Habían otros chicos de carreras similares. También la sumamos a... Ahí está, Juancito, que bajo un poquito. Gracias. A Brenda, ¿verdad? ¿Cómo estás, Brenda? Buen día. Gracias por estar acá. Bueno, en este caso, como bien decía, había de otras universidades de la provincia... Perdón, universidades de la región y también de toda la Argentina y lo que es de Uruguay y Paraguay. O sea, era internacional. En donde es un programa donde justamente comentaban los chicos que los capacita y lo que puntualmente fuimos a hacer en este viaje a Buenos Aires es que ellos fueron a recibir su certificado por haber aprobado todo lo que sería su proyecto, su trayecto de excelencia académica, que lo cual lo aprobaron satisfactoriamente. Y es un programa justamente de formación de talento, capacita a los estudiantes, si bien tiene esta certificación que fue como la primera vez que los chicos los obtuvieron y tiene un premio, si bien son viajes, seguir este entrenamiento como bien contaban, pero sumamente así muy riguroso. O sea que estamos frente a talentos acá, si digo, si han formado talentos. ¿Qué comparativa se puede hacer? Decían a bien personas de otros países también, ¿no? ¿En qué lugar está Argentina? Si pensamos en una capacitación o lo que pudieron ver ahí o en una formación. Bueno, en ese caso les quiero comentar que años anteriores, este programa ya sería la séptima vez que se viene ejecutando, y años anteriores el equipo ganador de Argentina quedó seleccionado entre los semifinalistas, si bien no llegó a la final por un tema de que era un proyecto como muy ingenioso, aplicado a las nuevas tecnologías, todo muy tecnológico, pero no llegó por la sustentabilidad y la agendabilidad del proyecto en sí. Así que como que dentro de esas categorías, Argentina y todas las universidades de la Argentina vienen categorizando muy bien y más con respecto a la excelencia académica de los estudiantes. Los felicitaron a todos, como bien le decían, son seis horas de clases que ellos tenían y bueno, básicamente aprendieron y tomaron todo ese contenido y bueno, después volcarlo a los demás compañeros de ellos. ¿Qué perspectiva de futuro da este puntapié de esta experiencia? Para ustedes, ¿no? Y para su carrera y su desarrollo profesional. Bueno, el networking que hicimos, primero que nada, nos permitió conocer gente de todas las provincias, también de Paraguay y Uruguay. Bueno, hablando un poco del viaje, la dinámica que tuvieron los organizadores fue en las habitaciones que se organizan aleatoriamente. Y a mí me tocó, por ejemplo, dormir con un paraguayo. Entonces, se generaba un vínculo y una conexión, entonces también se compartían, bueno, detalles. Sí, cultura y también un poco de cómo es el dictado en otras universidades, en otros países. Así que, bueno, por ese lado estuvo muy bueno también. Y bueno, de cara a todo lo que vimos en el curso, la verdad que se vienen grandes proyectos que se pueden aplicar y bueno, es en parte también lo que el programa quiere, que incentiven a los estudiantes a participar y a ser parte del futuro que no está tan lejos. Lo que tenemos los argentinos es que nosotros tenemos un potencial bárbaro. Hay que explotarlo nomás. Está bueno. ¿Ramino? Bueno, sumado a todo lo que hizo mi compañero, lo que expresó mi compañero, yo tuve, en mi caso, compartí con un chico de La Plata, que, bueno, la verdad, muy interesante debatir con él, hablar de temas de su universidad y de que él, por ejemplo, era de la carrera de Ingeniería Electrónica, que capaz es un poquito... ...y son dos ingenierías, entonces de los que es conceptos duros podríamos hablar de lo mismo. Y bueno, desde Huawei, además se nos extienden invitaciones a los chicos para realizar pasantías presenciales en Buenos Aires con la empresa y trabajar ahí on-site para los chicos que queríamos aplicar y, bueno, los que hemos ido, nos han dado las referencias de qué contactos teníamos que agregar en LinkedIn y, bueno, qué capacitaciones teníamos que tener nosotros con respecto, por ejemplo, al idioma y al conocimiento técnico y etcétera, etcétera. Así que eso es también una muy buena oportunidad para los que haciendo este curso, después les parezca interesante la empresa, pueden empezar por ahí, el trayecto laboral. Bien. A ver, no sé si hay alguien más ahí, lo subamos, si se quieren... ...hacemos el juego de la silla acá. Vamos a hacer un intercambio. David. David, que es estudiante de la carrera ingeniería industrial, si bien pertenece al departamento de aplicada, pero fue uno de los compañeros en los cuales también participó, junto con los estudiantes de la CEFIN, participó en este proyecto y fue también premiado con su certificación. Bueno, ahí mientras se sienta David, quiero... Tienen un título, chicos, hablan de 5G, díganos qué se viene, qué hacemos, qué, qué, qué... ¿Para dónde se nos va? ¿Para dónde nos vamos? ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, para contarles un poco, el 5G es una tecnología nueva de transmisión que abarca mucho más ancho de banda, mucha más velocidad, y bueno, lo que nos pudieron mostrar los profesores de los cursos es alguna de las aplicaciones que tiene el 5G al ser una tecnología tan veloz, y nos comentaban, por ejemplo, las cirugías remotas. ¡Qué bárbaro! Eso es increíble. Sí. Eso es increíble. Y bueno, en esta cirugía remota nos contaban que los tiempos de respuesta son de 0,5 milisegundos en la ida de la información y 0,5 en la vuelta. Claro, inmediatamente. Es decir, instantáneo, como si estuviese ahí. Claro. Qué loco. Bueno, ¿y qué tecnología, digamos, o qué de esa avanzada podemos ver en la provincia ya? En la provincia creo que en la Plaza 25 de Mayo ya se puede captar la señal 5G, hay algunos celulares que ya vienen con la antena preparada, y se la puede ir probando. Lo que sí, bueno, todavía la cuota de datos de las compañías no están preparadas, así que por ahí se alcanza los gigas. Claro. Pero fundamentalmente la diferencia sería eso, el tiempo de la transmisión de los datos. Sí, sí, la velocidad. La velocidad. Genial. A ver, te sumamos ahí, David, si te acercas bien al micrófono. Bueno, ¿qué te trajiste también de esta experiencia que, bueno, abre puertas, como decías, sin duda? Bueno, sin duda la experiencia demasiado grande, digamos, para, bueno, para el área mía, que era ingeniería industrial, así que no estoy muy cerca a los conceptos que tenían los chicos por ser de sistema, digamos. Sí. Para mí fue muy grande, fue muy pesado también los cursos, por los conceptos y, bueno, con el inglés, combinado con el inglés costaba un poquito, pero, bueno, logré aprobar los tres cursos y fui con los chicos, y fue una experiencia muy grande por el hecho de compartir con los demás chicos de otras carreras y de otras provincias, como de otros países. ¿Qué se habla dentro del campo industrial, digamos, como algo también de vanguardia, no? Se supone que estas capacitaciones están a la vanguardia de, además, abrir caminos quizás en provincias que a veces van un poquito más atrás. Sí, bueno, en el área de ingeniería industrial nos basamos siempre en optimizar todo tipo de procesos y con la IA, digamos, y las nuevas tecnologías emergentes, te hacen avanzar más para poder optimizar todo lo que se encuentra en los procesos de una industria. O sea, abarca muchísimas cosas las tecnologías nuevas. Entonces, para nosotros, para el área industrial es generalmente muy grande. ¿Qué es eso? ¿La revolución industrial? Claro, bueno, prácticamente sí, porque, o sea, te sentás y estás viendo la optimización mediante la computadora, manejas máquinas, y es realmente muy grande, o sea, la dimensión es muy amplia. Que creo que todavía nadie lo... ni se toma conciencia, ni se ve perspectiva, ni se dimensiona. Sí, bueno, prácticamente en el curso nos daban algunos videos que, cómo trabajaba Huawei con la tecnología en China, digamos, y era impresionante ver cómo las máquinas mineras manejaban solas. Directamente, claro. Directamente, o sea, tenían una cabina, ellos miraban por la computadora y veían cómo se manejaban las máquinas. Y en el campo industrial, creo que uno de los grandes temores que se presenta de pronto ante la inteligencia artificial tiene que ver con eso. Bueno, che, vamos a perder laburo, está bien, vamos a optimizar. Claro, creo que la industria probablemente sea uno de los sectores en los que más se teme eso. Sí, de hecho, siempre está el miedo a perder el trabajo en contra de la inteligencia artificial, pero uno tiene que estar sabiendo que la máquina, por más que se mueva sola, alguien tiene que programarla, tiene que ver los errores y tiene que ver cómo optimiza. Entonces, el trabajo no se pierde. Claro. Se modifica. Claro. Bueno, pues, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, creo que igual lo interesante es pensarlos a ustedes ya en la provincia de nuevo con estas capacitaciones. ¿Qué les gustaría, como para ir cerrando, qué les gustaría desarrollar? Los chicos iban a tener trabajo. Sí, ustedes, sí. Nosotros estamos hoy ahí, chicos. No sabemos en qué momento viene, no sé, el robot y habla por nosotros. Claro, capaz que nos pueden ayudar, aunque sea que estemos al lado del robot, si nos capacitan. ¿Qué piensan desarrollar en la provincia? ¿Qué expectativas tienen, por lo menos? Bueno, y bueno, la inteligencia artificial es un campo muy amplio, es decir, una tecnología que se puede aplicar a todo. Entonces, yo creo que en la provincia se pueden aplicar en muchísimos procesos, yo creo que en la misma administración pública, con el manejo de sistemas, para agilizar todo. La verdad que es bastante... ¿En qué lo aplicarías, Ariel? ¿Qué está faltando en los ríos? Decís, che, mira, por acá vamos seguro. Y bueno, en varias materias estamos haciendo foco en educación, lo cual me parece bastante interesante. Yo creo que las herramientas de inteligencia artificial, aplicándolas al docente y al alumno, va a permitir una mejor enseñanza y también reducir la deserción de los chicos. ¿Ramiro? Bueno, sumado a eso, yo creo que uno de los campos más directos que son las fuentes de trabajo tradicionales, como son las industrias, líneas de montaje y lo agrícola. Que son actividades que, bueno, acá en la provincia están creciendo cada vez más. Y son cosas donde la inteligencia artificial es lo más rentable a lo que se puede apostar. O sea, las tres herramientas que nos han dado, inteligencia artificial, las redes 5G y los servicios en la nube. Son cosas que van de la mano, son muy sinérgicas porque la inteligencia artificial te permite crear nuevas formas en que la máquina procese la información con velocidades cada vez más rápidas. Las redes 5G te dicen, mira, vos lo puedes transmitir de acá a acá con la latencia más baja que te imaginaste. Y los servicios en la nube te permiten que si a vos, si tenés todo en un sistema, en una computadora en tu empresa y se te cae, no importa. Lo tenés disponible en estos tres otros servidores más. Entonces, te permite tener disponibilidad y aceleración en la latencia y permite que básicamente puedas estar trabajando básicamente todo el tiempo. Y como han dicho ustedes, se teme por la pérdida de trabajo, pero no se habla de la creación de nuevos roles que va a dar todas estas tecnologías. Nuevos roles relacionados a gente que, bueno, exige más capacitación, pero bueno, eso viene de la mano de también mejores remuneraciones y todo eso. Entonces, como que nos impulsa a que todos siempre aprendamos más. Bueno, ya saben, entonces si nos están escuchando las empresas agrícolas, ahí tiraron varias puntas los chicos, ¿eh? ¿No? Están capacitados, recién capacitados. Bueno, gracias chicos, Ramiro, Ariel, David, por esta experiencia en el proyecto Semilla que abre puertas. Eso está bueno, seguramente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y todos los éxitos de ahora en adelante, que las capacitaciones siempre vienen bien. Tengan en cuenta, ¿no? Si hay algún desarrollo o algo ahí, nos quieren sumar con algún robot de comunicación, acá estamos. Acá estamos. 33 de las 10, bueno, información de último momento, recién el gobierno...